Desde que culminara la revolución democrática del jazmín, el cine tunecino ha sido liderado artísticamente por mujeres de enorme talento. Tan es así que a día de hoy casi la totalidad de películas que se exportan en circuitos internacionales tienen firma femenina y penetrante mirada social. De propuestas más costumbristas como las de Manel el-Lavidi en un diván en Túnez o entre las higueras de Eriye Seghiri, a dardos incisivos como los de Rajag Mari o Nadia Elfani que se ganó una fatua por su obra Ni Allah ni Metre. En esas coordenadas podemos situar a Kuter Ben Amia cuya obra busca en gran medida remover la conciencia de un país que, pese a caminar por la senda democrática, aún tiene normalizados distintos niveles de agresión a la mujer. De ese hilo tira también su última película, Las cuatro hijas, dolorosa revisión de cómo puede destruir a una familia una cultura instalada en el extremismo islámico. Audacia que este año le ha valido una nominación al Oscar a Mejor Documental. Ben Amia se consagra así como la mejor opción tunecina para la conquista de Hollywood, ya que su anterior película, El hombre que vendió su piel, también consiguió la primera nominación de la historia de Túnez en la categoría de Mejor Película de Hablano Inglesa. Antes de la revolución había una fuerte censura y los temas políticos no se podían tocar. Pero después ganamos la libertad de hablar y surgieron obras que hubieran sido impensables tan solo unos años antes. Diferentes voces están surgiendo en todo el cine árabe en los últimos años. Siempre hay al menos tres películas seleccionadas en los festivales internacionales. Como nuestros países, lamentablemente, están llenos de conflictos y eso funciona a nivel cinematográfico, hay mucho de lo que hablar. Las cuatro hijas fue una de las cintas más poderosas e impactantes que pudimos ver en el pasado festival de Cannes. Poco se puede desvelar del contenido del filme, que es un prodigio documental donde realidad y ficción se dan la mano para construir un relato estremecedor. El punto de partida es averiguar qué terrible suceso afectó a dos personas reales que en realidad no se han y no están en escena. Dos hijas de Olfa a las que, según reza un título inicial, se las comió el lobo. ¿Qué o quién es el lobo? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo alguna responsabilidad? ¿Qué concatenación de eventos desembocaron en este drama? Ante nuestros ojos se despliegan, por un lado, entrevistas a las hijas y a la propia Olfa, y de otro, una puesta en escena que recurre a intérpretes profesionales para que recreen momentos significativos de la historia real. Así, por ejemplo, esas dos hijas ausentes dejan de estarlo, y Olfa se ve a sí misma encarnada en la ficción. Ella y las dos hijas reales que sí están presentes en el set asisten a la catarsis de revivir los hechos. Cuando empecé a estudiar este caso real, todo lo que me interesaba ya había sucedido en el pasado. La pregunta era cómo reavivar ese pasado, cómo representar frente a la cámara la memoria de Olfa y sus hijas para indagar qué pasó realmente. Así se me ocurrió que las personas reales dirigieran a los actores que les representaban en la ficción, y que éstos, a su vez, les hicieran preguntas espontáneas sobre sus motivaciones. Es un documental que usa herramientas de ficción, de modo que trata de Olfa y sus hijas, pero también del trabajo de los actores. Para ellas, que han pasado por cosas tan espantosas, resultaba catártico este trabajo de introspección en grupo, pero lo fue también para todo el equipo de la película. Durante el rodaje hablábamos todo el tiempo sobre la relación que tenemos cada uno con nuestras madres y nuestras familias. De alguna manera, la historia de Olfa se convierte en algo colectivo.